¡Suscríbete! ¡Eso! Y seguimos desde Salinas, California. Oiga, el día de hoy me encuentro con los muchachos del grupo. ¡Salto Norteño! ¡Ay, no más! ¿Por qué es Salto Norteño? Bueno, pues lo que pasa es que le puse un Salto Norteño porque casi todos nos apellidamos Salto. ¡Ay, no más! ¿Es apellido o me estás cotorreando, Vale? No, es apellido, así es. ¿Originario? Originarios todos de Michoacán. ¿Todos de Michoacán? ¿De qué parte de Michoacán? Unos de Morelia, cerquitas de Morelia, del rancho San Andrés Coapa y otro de por allá abajo, Villamadero. ¿Municipio? Municipio. San Andrés Coapa es un municipio de Acuizio del Cángel. ¡Qué obole! Siempre que me mandan un camarógrafo, siempre la tiene que regar y este no es la excepción del méndigo este que tengo acá atrás. A ver si no me lo mandan a Tijuana, a ver este fin de semana que vamos a estar por allá. Todos se apellidan Salto, muchachos. Todos Salto, acepto yo. ¿Tú cómo te apellidas? Mi nombre es Juvencio Pérez y de ahí todos ellos son Perú Saltos, pero del mismo lugar por ahí de Michoacán. A ver, vale, vamos a empezar por aquel lado. ¿Cómo te llamas y qué instrumento tocas? Mi nombre es Horacio Salto y toco la batería. No lo agarre, méndigo. ¿Y tú, vale? Mi nombre es Juvencio Pérez y toco el bajo sexto. Eso. ¿Y por aquel lado? Andrés Salto, toco el bajo. Andrés Salto y tocas el bajo. Y tocas abajo. Hoy no más este méndigo. Oye, mira, enfócale la cara a este méndigo. ¿No lo miraste? ¿Y tú cómo te llamas, Vale? Me llamo Jesús Fermín Salto y toco el acordeón. No, si no se te nota. No se te nota. ¿Y acá? No, pues le hacemos a la cantada también. No, hombre, méndigo. Así es. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Chalino y cantamos. Chalino Salto. Salto. Oye, méndigo, ¿es el primer disco que tienen? Sí, vete que Dios dio licencia de sacar el primer disquito y pues traemos a presentar aquí en tu programa. Y pues esperamos que les guste. Mira, trae buenas rolas. ¿Trae 10 canciones? Ah, no, trae 12. Oye, ¿ustedes ya le están haciendo competencia a la piratería, méndigo? Claro que sí, por algo hay que empezar. Mira, enfócale para que miren la portada del disco del grupo Salto Norteño. Ahí está, mira. Mira, y de acá del otro lado parecen malandrines los méndigos. Ay, hijos de la tiznada. 12 canciones. ¿Cuántos años llevan como agrupación, muchachos? Mira, hace cuatro años y medio iniciamos como Salto Norteño. Este, bueno, cuatro años y medio llevamos. ¿Radican actualmente en qué parte de Estados Unidos? En la ciudad de Redwood City, California. Esto es pegado a San Francisco, ¿verdad? Claro, en medio de San José y San Francisco. Oiga, muchachos. 12 canciones, cuatro años como grupo. Dime una de las cosas que les ha pasado arriba del escenario. Una cosa graciosa. Bueno, pues algo gracioso. Déjame y te platico algo que no es del escenario. Pero es, bueno, es una ocasión que a mí se me olvidó el pantalón del traje. Y no llevaba chores para presentarnos en un evento. Pero me di cuenta, faltando cinco minutos de entrar. Y de alguna manera lo solucionamos allí. O sea, que te subiste con Chor, Wendy, a cantar. No, lo que pasa es que un cuate ahí nos prestó un pantalón por allí. Muchachos, cuatro años, un disco. Y pues dices que te subiste. Que lo más raro que te ha pasado es subirte con Chor. O que lo solucionaste rápido. Sí, por ahí lo solucionamos por ahí rápido. Pero pues algo así. Bueno, nos han pasado bastantes anécdotas, pero eso. Todos son casados, vivos, divorciados, solteros. Pues ya sabes que cuando vamos a los bailes, vamos solteros, Vale. A ver, Vale. Y tú, ¿qué onda? No, pues soy el más hombrecito de toda la banda aquí. Oye, este mendigo. Dice, dime, ¿qué presumo te diré? ¿De qué careces, mendigo? ¿Y por aquel lado? ¿Cómo? ¿Casado, soltero, vivo, divorciado, arrejuntado, arrastrado? ¿Solterón, solterón, viejón? ¿Qué pasó? Oye, este mendigo, soltero, soltero. ¿Y tú, Vale? Casado. ¿Quién de ustedes son los que cantan, muchachos? Yo, por ahí le hago a la primera voz, por ahí salió también primera voz y segunda voz. Primera y segunda. Primera y segunda. Yo por ahí primera voz. ¿Qué es lo que nos van a cantar ahorita? Traemos una cumbia movidita que se llama Tetrain Tetrain. Por ahí, ¿verdad, muchachos? Con ella nos aventamos por ahí. Tetrain Tetrain. ¿Qué les parece, muchachos, si nos aventamos la cumbia de Tetrain Tetrain? ¿Sale? Eso. Pues ya regresamos. Los dejo con los muchachos de... ¡SALTO NORTEÑO! RITMO Y SABOR SALTO NORTEÑO Lo nuestro no puede ser, eso tiene que acabar, porque el amor que te tengo no se puede realizar. Al corazón quien lo manda, y quien le puede ordenar, para el amor no hay alivio, no hay cura para ese mal. Verdad que te traen, te traen, pero si te traen, pero si te traen. Arrastrando la cobija, ensuciando el apellido, se está muriendo de risa. Las mujeres son canigas, y no hay quien las lleve a misa. Verdad que te traen, te traen, pero si te traen, pero si te traen. Arrastrando la cobija, ensuciando el apellido, se está muriendo de risa. Las mujeres son canigas, y no hay quien las lleve a misa. Lo nuestro no puede ser, eso tiene que acabar Porque el amor que te tengo, no se puede realizar Al corazón quien lo manda, y quien le puede ordenar Para el amor no hay alivio, no hay cura para ese mal Verdad que te traen, te traen, pero si te traen, pero si te traen Arrastrando la cobija, ensuciando el apellido Se está muriendo de risa, las mujeres son canigas Y no hay quien las lleve a misa Verdad que te traen, te traen, pero si te traen, pero si te traen Arrastrando la cobija, ensuciando el apellido Se está muriendo de risa, las mujeres son canigas Y no hay quien las lleve a misa Ritmo y sabor Salto Norteño